Esta es la segunda jornada de olla solidaria que se hace acá. La primera fue el martes pasado, donde vinieron cerca de 150 personas sin difusión. Hoy esperamos entre 200 y 250 personas. Esta olla surge por una iniciativa que tienen compañeras que ya trabajan en otros comedores de barrios populares acá de la ciudad, que frente a la necesidad y lo que se está viendo en Santa Fe, básicamente que hay hambre, que sea en el centro, sea en los barrios más periféricos, nosotros encontramos esta situación. Bueno, decidieron hacer esta iniciativa no solo para dar de comer a las personas, que es la principal tarea, sino también para mostrar un poco el trabajo. Estamos viendo que hay una fuerte persecución al trabajo que se viene realizando en comedores. Se dicen que hay comedores fantasma, que no existen, etc. Bueno, las compañeras un poco vienen a mostrar que los comedores existen y que el hambre en Santa Fe también es real. Se aprobó hace poco la emergencia alimentaria en la municipalidad, en el consejo, que fue también una iniciativa de las organizaciones sociales que hacen este trabajo y todavía creo que a fines de marzo se aprobó la ordenanza y no vimos nada de eso. Y esto lo estamos haciendo con donaciones de la gente, las cocineras estuvieron difundiendo esta actividad también en sus barrios, los vecinos y las vecinas colaboran y también entendemos que hay que traerlo acá al centro para que se vea que la necesidad no solamente están los barrios populares, sino que se acercan acá trabajadores formales e informales a buscar su vianda. Encontramos personas hoy con trabajos formales, en blanco como se dice, que vienen a buscar la vianda porque están, como dicen muchos taxistas, tirando el día para solamente comer una vez, que es a la noche. Se pueden contactar en redes sociales con la página del Movimiento Vita y ahí nos ponemos en contacto y pasamos a recoger las donaciones que se brindan.